El cóndor de los Andes es una de las aves de mayor envergadura en el planeta. Habita desde las nieves perpetuas de la cordillera hasta la línea de la costa del océano pacífico. Su majestuosidad es evidente a simple vista. Y para conocer un poco más acerca de nuestra ave nacional, nos desplazamos por trochas del departamento de Caldas, en donde llegamos a uno de los pocos nidos de cóndor que hay en Colombia. Allí emprendimos una pequeña expedición para identificar más características de este gigante de los aires. En plenas montañas de la cordillera occidental colombiana, Luis David Montoya, biólogo y guía turístico, nos explicó la dificultad que tiene la especie del cóndor para ser conservada. Es que básicamente necesita alrededor de 2.000 individuos para que tenga la población estable genéticamente. Para que su acervo genético tenga variabilidad, necesita mínimo esos individuos, entre 1.500 y 2.000 individuos. Ya es crítico porque el número de cóndores en Colombia está muy reducido. Exactamente el censo actual no tengo el número, pero se habla de alrededor de unos 60 cóndores en todo Colombia, dentro de los parques, en la Sierra Nevada de Santa Marta, en la parte de la cordillera central. Y es un dato que en parte nos preocupa bastante porque, bueno, ya lo que les expliqué, mínimo una población, para estar estable genéticamente debe tener 2.000 individuos. Y es un llamado urgente de auxilio para que empecemos a tomar mucho más en serio el proyecto de conservación del cóndor. Y que todos, como pobladores de Colombia, entendamos que tenemos que donar algo para conservar esta especie. Esta ave se caracteriza por su bufanda de plumas blancas alrededor del cuello y al final de sus alas. El cóndor andino es muy reconocible también por carecer de plumas sobre su cabeza rojiza, al igual que sus parientes los cóndores californianos. Y puede cambiar de color según el estado emocional del ave. Además de esta curiosidad, también esta especie presenta una diferencia de tamaño según el sexo, pero a diferencia de la mayoría de aves de presa, el macho es mayor que la hembra. El cóndor escarroñero alcanza su madurez sexual entre los 5 y los 6 años de edad. También es una de las aves más longevas del mundo, llegando a vivir hasta los 75 años. El cóndor se alza a lo lejos. Es el ave más imponente que podrán observar en su vida, como resalta Pedro Pablo Castillo, campesino caldense y amante de las aves. Un ave hermosa, es grandísimo, el ave voladora más grande del mundo, que tiene una envergadura de más de 3 metros, una altura por ahí de 80 cuando se posa. Y no, es espectacular verlo acá tan cerca y que hemos tenido la oportunidad de casi tocarlo. Es un ave a admirarla y que es un símbolo del escudo nacional de Colombia. Es una ave hermosa. En el último informe entregado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, clasifica al cóndor andino como vulnerable globalmente, mientras que en Colombia la evaluación más reciente lo coloca en peligro crítico, con una población cercana a los 100 ejemplares. El cóndor andino es una de las aves más grandes del planeta, pero que tiene muchas dificultades para su conservación, como lo resalta el biólogo Luis David Montoya, quien menciona que se encuentra en peligro de extinción debido a la pérdida de hábitat, la poca reproducción y al envenenamiento. Los desafíos que tiene el cóndor como especie en esta parte de los Andes, que es la cordillera central del flanco occidental, es que tiene mucha fragmentación de bosque. No tiene una continuidad de un ecosistema. Tiene muchos parches de bosque creados por el uso del suelo antiguo y cotidiano, que es principalmente el pastoreo de vacas. Para el pastoreo de vacas necesitamos cambiar o ubicar el entorno, cortar todo el bosque nativo y poner los pastos. De esta forma hay unos cambios en las variables ambientales, como la temperatura y la luminosidad. Y esto a su vez genera divisiones entre los parches que quedan de bosque, del bosque original. Para nuestras comunidades indígenas, el cóndor andino es el guardián de la montaña, ave insignia de Colombia y que espera más esfuerzos de todos para su conservación. Gracias. 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 Gracias.